Cuando Alianza recibió esta tarde a Club Deportivo FAS, el partido que compartimos con ustedes a través de la señal de Canal 4. Un encuentro interesante por momentos dinámicos, con opciones de gol sobre todo en el segundo tiempo. Porque en el primero, un partido muy cerrado, con un FAS que arrancó con un vento sobre el sector de la izquierda, llevando muchos problemas. Después se pasó a la derecha y ahí se diluyó todo en el ataque para Club Deportivo FAS. Ahí veíamos una primero de Aleclarín, esta que fue la más clara del primer tiempo de Fraser. Luego Larín que le dieron todo el espacio, metió el bombazo, la pelota que alcanzaba a ser tocada sobre el poste derecho por el arquero Rafa Fuentes. Pasaba muy cerca del poste derecho de Alianza. Se generaron algunas en el segundo tiempo con un FAS que empezó a apretar el acelerador por la banda izquierda. Por ahí una muy buena llegada. Esta del uruguayo Yeladian, mejor, lo hizo el motor Contreras. La pelota se le metía allá en el ángulo, se le escondía, pero la reacción del arquero. Otra de FAS, siempre por el sector de la izquierda, en donde la salida de Rafa Fuentes. Acaba de venir el centro, una pelota que queda suelta. Se pedía una falta, pero al final el árbitro central no sancionaba. Ahí llegaba Osorio. Luego se lo pasa llevando el jugador de Club Deportivo FAS. Otra de FAS, el bombazo de Néstor Raúl Renderos abajo. Y luego el poste que salvaba al conjunto Albo cuando intentaba sorprender a Jonathan Águila. Alianza tuvo algunas. Este cabezazo que termina pegando en el travesaño por parte de Hélder Figueroa, que en el intento de despeje del volante de contención. Ahí está. Y se salvaba Club Deportivo FAS. Al final el partido 0 a 0, un punto para cada uno. FAS clasificado. Alianza. Venimos a hacer un buen partido, creo que.